Y dándole seguimiento pues a esta situación que se vive en la Corte Suprema de Justicia, que el contenido pues le estoy diciendo se está llegando y se está leyendo mucho porque hay gran interés de parte de todos los trabajadores del Estado. Esto los mantiene a cada trabajador del Estado pendiente porque en cualquier momento esto que está pasando en la Corte Suprema de Justicia le llega a cualquier ministerio igualito, igualito. Entonces nadie la tiene segura ni quienes anduvieron pues en campaña de desprestigio contra la oposición, contra los medios. Nadie la tiene segura y no es de alegrar porque uno no le desea el mal a nadie, sino que es de un momento de reflexión profunda para todos los trabajadores del Estado, ¿verdad? Tengan o no involucramiento, ¿verdad? Dentro del sistema de la represión, sigan o no sigan órdenes, pero es un momento para que ustedes reflexionen, es un momento para que con su familia se reúnan y tomen decisiones. Decisiones que pues les pueden salvar a ellos su vida, su libertad y decisiones también importantes porque parte del desmoramiento y descalabro interno que hay dentro de las mismas poderes del Estado, dentro de las mismas ministerios, instituciones, dentro del mismo frente saninista. O sea, reflexión para quienes se ponen todas las camisetas, Rogineira, Tlal, Rosado, Chicha, que andan en todas las marchas, que gritan los viva a Ortega y a Murillo, que ofenden y traen el conflicto con gente de la oposición, que tal vez se han alegrado del mal. De las confiscaciones, de los destierros, de la censura, de la persecución a la iglesia, pues, más bien, como cristianas les digo, pues, reflexionen. Bien, ya ven que nadie se les escapa a los Ortega y a Murillo, permítanme. Nadie se les escapa a los Ortega y a Murillo, nadie está seguro. Porque te duviste en todas las marchas, en todos los plantones, en todas las rotondas, en todas las actividades partidarias. Eso no da seguridad. Porque en cualquier momento caen, ya alguien llega de ese círculo de poder y dice, no, este se va, este va, sos sospechoso, sos traidor, sos conspirador, porque así le inventan, ya, o robaste. Ya no estoy diciendo que no haya corrupción en el Estado, porque hay una corrupción pavorosa, hay corrupción, ya, pero si la gente que tal vez no está involucrada, o sea, o gente incluso que estaba involucrada, miren lo que pasa. Miren lo que está pasando. Mírense en ese espejo, porque ya la represión llegó hacia ustedes. Ya la represión está en el Frente Sandinista, ya la persecución, la cacería de brujas, las chipoteadas, ya están dentro del Frente Sandinista, dentro de la policía, están dentro ya de cuidado en el ejército. Pronto, o sea, ya le cayeron al Poder Judicial, cuidado, y pronto le caen al ejército. O sea, ya, aunque el ejército ustedes lo vean ahí, el general, ni el general a mí les está seguro, creo yo, en estas alturas, ya, es una cosa, pues, como única de alguna manera, porque están buscando, pues, enemigos. Y esta familia Ortega murió, no los ve enemigos, hasta sus propios fanáticos, hasta sus propios paramilitares, ya, nadie está seguro ahí. Yo, pues, lo llamo, pues, a un tiempo de reflexión y de ponerse también a cuentas con Dios. Alguien decía, pues, tal vez demasiado tarde se dieron cuenta o abrieron los ojos, creo que nunca es tarde. Yo soy de las que pienso que no es tarde, ¿verdad?, para abrir los ojos, reflexionar y pedirle perdón a Dios o a tu hermano, tu amigo, tu familiar, a quien le ofendiste en algún momento, ¿ya? Creo que es ese momento que tienen que tomarlo en serio y tomar, obviamente, decisiones en familia para saltar ustedes mismos sus vidas y su libertad. Gracias a todos que estuvieron en este espacio, el 100% Super Chat, a quienes participaron en YouTube, en el Facebook de 100% Noticias. Pueden también dejar siempre sus donativos, los Super Gracias, los Super Saints. Por su atención, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!